Bueno, hola, ¿qué tal? Primero que nada los saludo a todos. Para la gente que está curiosa, que quiere saber dónde estoy, cómo estoy viviendo y todo eso, les empiezo a hacer un videíto para que vean las cosas que hay acá en esta ciudad. Mi departamento es aquí en el medio allá, justo ahí. Ahí está el departamento donde estoy viviendo. Y justo enfrente, aquí está Romeo, saludan a Romeo. Me está esperando con la pelota, Romeo, qué lindo. Y enfrente tengo un parque. Este es el parque que tengo, está re lindo, es el Central Park de Lovisa. Así que tiene una especie de laguito acá en el medio. El clima está hiper otonial, hiper otonial porque ya está cayendo todo. Yo cuando llegué hace casi un mes, no había nada de hojas caídas, estaba todo verde. Y ahora empezó a caer de todo. Con de todo se van a quedar pelados los árboles en cualquier momento. Pero le da un clima hermoso a todo esto. También hay una especie de capillita, no sé si la pueden ver. En realidad no sé si funciona como una iglesia, lo que vi es que funciona como un restaurante, una cafetería, algo así. Todavía no fui, de hecho. Pero se ve muy bonita. Me gusta cómo están las hojas tiradas por todos lados. La verdad que eso le impacta muy zarpados. Algunas calles típicas de Lovisa. Y ahora vamos hacia el icono de la ciudad, que es la iglesia justo por allá. Bueno, ahora sí, como les decía, el símbolo de la ciudad de Lovisa, la iglesia, muy linda, como podrán ver. Está hecha de ladrillo. Tiene un estilo diferente a las que conozco de Argentina. Tampoco es una iglesia católica, no me acuerdo exactamente cuál es la religión de acá. Pero para que vean, se ve muy hermoso. Y te diría que estamos casi en el centro. El centro está ya a dos cuadras. Es un pueblito igual, no muy grande. Así que no esperen tampoco una super ciudad. Pero sí, lo que sí es que es muy bonita. Una cosa que me encantó, de esta época, son los colores del otoño. Los colores del otoño. Se ven preciosos. No sé si se pueden disfrutar con esta cámara. Pero se dan preciosos. A ver, me saco unas fotos. Bueno, del otro lado de la iglesia, lo que tenemos es el camino principal para la entrada del bosque. Haces así. Y llegas al bosque. Así que vamos a recorrerlo un poco. Por lo que vi hasta ahora, te diría que el 90% de los paisajes de Finlandia son bosques. Tienen un montón. La verdad que así como nosotros tenemos campo, ellos tienen bosque por todos lados. La verdad se vuelve muy divertida. Más con estos colores del otoño. Vamos a ver cómo se puede en invierno igual, ¿no? La verdad que este camino es precioso. Yo ya lo hice un montón de veces. Vamos a ver cómo se puede en invierno. Pero para que lo vean. Acá tenemos un recuerdito de las guerras europeas. Tranqui. Como para matar mosquitos, supongo que sea esto. El molino, re bien cuidado, está muy lindo. 1826 dice el molino. Te gewasco. Ese demonio no es tan solo. Entendido. Esco. Calidad. El luchillo, re bien cuidado. No, 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 no. No, no. Pero no. Seguimos con nosotros. Lo que hicimos antes. A la razón de las que estoy pasando, El mejor principal es el contraído. Nosotros no podíamos. Más que estén un gran favorito. moveros, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá te cruzas mucho con el mar. Por lo que me dijeron hay lagos, pero todavía no los vi. Miren esos colores que lindo que están. Están preciosos. Después se va a poner todo blanco. Ya le queda poquito a eso. Para allá el bosque por donde veníamos. Más bosque. Romeo por acá. Y bueno, quiere bajar. Así que volvemos. Una foto así vuelvo. Una de las cosas más bonitas que vi de la ciudad, aunque parezca medio creepy, es el cementerio. Es un lugar que me transmite mucha paz. La verdad que es muy lindo. En el medio del bosque queda precioso. Así que vamos a ir a verlo. Tú let. Vení Romeo. Dale. Mira. La cajucha. La verdad que si hay lugar para descansar sería este. La cajucha. La cajzystre根. La cajucha. La cajucha. La caj lata. La cajucha. Gracias por ver el video. ¿Sabes algo que me gusta de la ciudad? Es la arquitectura de las casitas, que es muy cuento de hadas, para un cuento de niños parece esto. Me encantan la verdad. Ahora vamos para el mar, a sacar unas fotos y ya volvemos a casa. Bueno, como les decía es una ciudad de playa, aunque no lo parezca, parece más un lago que otra cosa. Lo que me habían mencionado es que el mar va a ser muy quieto, por eso casi que no ves olas y lo ves muy tranquilo, casi como un lago. Bueno, cuando lo tocas, vas al mar y ves que es al lado, pero se nota muy diferente al mar argentino. El puerto, acá sería el centro. ¿Amigo? ¿Vamos por el muelle? ¿Vamos? Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bueno, bueno, ¿qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias.